Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, no les he dado la bienvenida, hoy he estado muy ocupada estuvimos haciendo tamales toda la mañana con mis cuñadas y mi suegra ahorita yo me voy a bañar, ya nos vamos a alistar nos vamos a alistar porque al rato nos vamos a ir a la cena hoy es día de acción de gracias aquí en Estados Unidos ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Ya nos arreglamos, ya vamos aquí en camino a la casa de mi cuñada y recogimos a mi otro niño así que aquí vamos para la casa vamos a ir nomás un ratito porque mañana tenemos que trabajar Rafa y yo así que no podemos quedarnos tanto tiempo vamos a trabajar a las 6 de la mañana vamos a ir a la casa de mi cuñada amigos que creen, ya regresamos a la casa, no grabé tanto tanto porque no sé, no pude grabar mucho y son las 11 de la noche pero ya nos regresamos porque tenemos que ir a trabajar mañana así que ya nos vamos a ir a dormir, entramos súper temprano los dos así que es hora de dormir amigos, voy a seguir grabando un poquito de mi fin de semana y que creen, me gané una rifa de unos dulces que entré ¡Yay! así que estuvo bien mi noche espero que ustedes también estén pasando un día muy bonito de acción de gracias les agradezco a cada uno de ustedes que están en este canal que por cualquier razón llegaron y se quedaron se los agradezco de todo corazón estoy muy agradecida con Dios por mi familia por mi hogar, por mi trabajo, por todo lo que nos ha dado todo este año la verdad que estoy muy muy agradecida y gracias por vernos, gracias por ver mis videos que pasen un bonito día y seguimos conmigo ya me quité el maquillaje para dormirme porque me eché mucha pintura así que ya voy a dormir ya tengo sueño hola amigos, ¿cómo están? hoy es viernes ahorita venimos aquí a la... venimos a la Ross voy a buscar unos calcetines porque ya no tengo hoy fue sábado hoy es viernes, mañana es sábado me tocó trabajar como les había contado y está haciendo frío miren mi suéter, qué bonito me lo regaló mi comadre cuéntate Julio hola hola Julio, hola amigos miren, Rafa me va a comprar estos sandalias ¿qué les parece? Rafa la de Spice Girls ¿se acuerdan de Spice Girls? yo no recuerdo no sé quiénes son 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 ay no manches Rafa, no se han ido el 93 pero ya tenía ese primero no, pues a... miren amigos en ningún tiempo no diría que la Ross que andamos viendo a ver qué se nos pega a ver amigos a ver qué me compras no me las ha comprado ahí estas cobijas también calentitas you should take one of those I love those qué baby bien amigos ya salimos de la tienda y según se lo veníamos a ver solo veníamos por un par de calcetines ¿cuántos gastan? tú 100 109 y yo 66 dólares por eso no salgan a la tienda ¿verdad amor? ajá mira el color que quiere de la troceta así lo voy a la Ross no, no les conviene aquí llevo yo mi bolsita ya amigos venimos a desayunar hoy está bavo pero me duele la cabeza estamos esperando que nos den la comida teníamos ya mucho que no veníamos a comer aquí aquí está Rafa y aquí y aquí Mateo y aquí andamos que vamos a desayunar algo que anda la colochita comer ¿vamos a comer Luca? sí yo voy a comer sopa de pata y ellos van a comer sopa de gallina ¿verdad Luca? sí ¿tú también? sí amigos ya salimos de comer estaba bien lleno ese restaurante la verdad ¿qué Luca? ¿qué? yo acabé dice Luca que ya acabó miren cómo anda dice que él ya acabó amigos miren ayer me compré esos pants ahí en la Ross porque no tengo pants y seguro está haciendo mucho frío está el gran solazo miren allá está el gran solazo ¿qué creen? vamos a buscar un arbolito así que vamos en búsqueda de un arbolito este año a ver no sé a ver si encontramos uno oh my god cómo se mueve el carro ahí a ver si encontramos uno ¿cómo se dice? ¿de qué? artificial porque siempre agarramos uno natural miren amigos vamos a comprar estas pascuas ¿se llaman? no ¿cómo se llaman esas flores? a mí siempre se me olvidan noche o una más ay no sé ahorita vamos a contar Rafa ¿cómo se llaman estas flores? ¿cáles? ¿cáles? ah entonces dije dije unas pascuas pero después dije que no sé vamos aquí en la loja es Rafa no sé tu papá lo va a comprar aquí vinimos a ver ya los favoritos Rafa ¿este está bien? mira ¿este está bonito amor? ¿este? Rafa ¿este está bonito? 158 ajá amigos aquí en Costco te dan un montón de cosas de probar aquí te llenas nomás probando también ricos estos chiquen esta llena es súper grande y bien bonita miren amigos la langosta un montón de camarones en mí mira eso oh my god pescado no toques mamá hacer un pescado una sopa de pescado wow un montón de cosas pues ahí ya llegamos a mi casa y que creen estoy muy feliz hice una compra que yo creo que vale la pena compré estos cuatro colores miren yo tengo este color y tengo este sí creo que estos dos no sé si estos dos porque mi mamá me regaló uno y el otro lo compré y estaban estos cuatro por 20 dólares y normalmente uno cuesta 8.99 así que me ahorré 20 dólares miren amigos aquí tengo los labiales ya miren aquí están los colores están muy preciosos y huelen muy rico y son mate la verdad es que se quedan muchísimas horas me encantaron los colores creo que el otro color que tengo es diferente así que ya voy a tener cinco diferentes colores miren que preciosuras se los recomiendo amigos baby bye